El trabajo para enfrentar a Atlantic sirvió este descanso y ahora esta semana completa para cuál momento. Sí, creo que la verdad hicimos un buen trabajo físico, creo que tuvimos un entrenamiento en la playa que nos sirvió muchísimo, la verdad creo que físicamente venimos muy bien, ahora hay que trabajar en el turbolístico y bueno, seguir con el paso que venimos. La verdad es que no cambiamos nada, seguimos igual y con la misma actitud y la misma entrega de todos los partidos. Atlante, un rival que nos tomó un poco mejor de lo que pensaba, que fue un buen definidor de qué hay que hacer para delanteros. Bueno, como todo, creo que todo delantero es difícil de marcar y más con todos los compañeros, pero bueno, nosotros vamos a ir a trabajar el partido ya, vamos a marcar los tres puntos, pero bueno, vamos a partir de una buena defensa para poder sacar un buen acento. Un poco de jugar con esa etiqueta de favorito, digamos, ahora que ya se da en contra de Atlante, se va a dar en contra de Atlas, de Querétaro, ¿agrada esa etiqueta de favorito? Bueno, sí, sí agrada la etiqueta de favorito, igual es lindo ver la tabla y verte ahí en los primeros lugares, pero creo que el equipo siempre tiene los pies sobre la tierra, trabajar con la misma humildad que lo ha hecho siempre, y bueno, vamos a seguir por ese camino. Bueno, hablando un poquito de lo que ha hablado Almar, sobre el liderato general, ¿les motiva eso que tal vez en la siguiente jornada Toluca tropiece, combinado con una victoria de ustedes, y ascienden como únicos líderes? No, creo que el equipo la verdad está más preocupado por lo de nosotros que por lo que haga soluto ahora en los demás equipos, creo que mientras el equipo haga lo suyo, creo que lo demás se va a dar solo. Enfrentar a un equipo tácticamente igual de ordenado que ustedes, al momento en que salga la libertad creativa, ¿dónde crees que esté la ventaja, con Xolos o con Atlante? No, creo que la verdad los equipos de la World siempre juegan bien el fútbol, ¿no? Y bueno, creo que el equipo no va a cambiar nada, creo que a todos los equipos le hemos enfrentado igual, y vamos a ir con esa misma idea, con la misma mística de Xolos, y creo que así vamos a poder mucho entrar. ¿Con Carlos, ¿no va a hacer el receso? No, creo que no, creo que el equipo ha trabajado muy bien, esta semana trabajó muy bien en lo físico, ahora trabajaremos en lo futbolístico, y bueno, para llegar lo mejor posible al Nintendo Mundo. Gracias.